Bueno, para mí es muy importante estar siempre de la línea porque está en casa y cuando uno está en casa se siente más motivado quizás, más emocionalmente con las sensaciones más un poco, el sentimiento es más profundo porque es tu familia, tus amigos, la gente que te quiere, los que te preguntan por la calle y la verdad que siempre estar en casa emociona y el sentimiento es un poco más profundo y estar en este teatro velada después de varios años, que fue uno de los que comenzaron dándole a estas tablas y ahora cuando he entrado un par de veces atrás estos días y sentir todo lo que se ha pasado por este teatro la verdad que emociona, emociona porque además lo importante para los artistas es estar acostumbrados a teatros pequeñitos, teatros grandes, teatros muy grandes pero nunca dejar de sentir la sensación de tener el público sepica y de tener un escenario donde te puedes mover cortito con tus músicos disfrutar esa sensación que es un poco el flamenco más íntimo y donde tienes a la sensación del público que disfruto mucho más y bueno, incluso le ven las caras a la gente cuando estás en el escenario y este teatro lo tiene y tiene de esos años que ha tenido tantas actuaciones y además felicito al ayuntamiento, al secuestro de alcalde y todo el trabajo que se ha hecho para que se vuelva a abrir este maravilloso espacio nosotros con este espectáculo que se llama Mirando al Sur hacemos un recorrido por muchos años ya no lo voy a decir porque se hace uno mayor son muchos años los que lleva uno bailando y hago un repaso por alguna de las producciones más importantes que fue Contrabaquista, que se estrenó en la Bienal de Sevilla en el 2002 después El Indiano de Hiddy Huerta que nos dio mucha actuación en Latinoamérica fue un espectáculo que tuvo un gran recorrido con Lorca, con Lorca Muerto de Amor que nos llevó a Carmen y Jorge Nueva York que fue un espectáculo también que tuvo mucho atrevimiento mucho un espectáculo muy atrevido la parte más personal de Federico García Lorca y lo último que hemos hecho que son las cartas de amor de Bolívar y Manuela la historia de amor de esos libertadores que tanto me atrajo con ese libro que hay que recomiendo, las cartas más hermosas de Manuela y Simón y hacemos un recorrido por ese espectáculo de los momentos más importantes quizás donde yo he notado que el público ha tenido más reacción el público se ha sentido mejor y ahí lo que hacemos, bueno, un recorrido en eso y con músicos que me han acompañado durante mucho tiempo de mi carrera desde Esperanza a León, comadre y como familia o familia cantando, Jesús Corbacho cantó de Huelva Daniel Casares, guitarista de Estepona Salvador Andrade, de Ajecira va a venir también Antonio Carrasco otro cantador que me ha acompañado muchas veces con la percusión de Guillermo tenemos un violinista que está invirtiéndose cada vez más profundamente en el flamenco José Miguel Herrera músico de clásico bueno, para nosotros ya es un niño nosotros ya en los años que tenemos un niño con 24, 25 años y él estuvo la porra en la, creo que la orquesta joven de Andalucía y nosotros estamos ahí empujando para que y nos está acompañando en muchos de los sitios que vamos cuando Guillermo Ruy con la percusión y Chuste también con la percusión es un, eso, como decía, es un repaso por momentos importantes que nosotros hemos tenido que se estrenó, lo hicimos en el Teatro Alara en diciembre el año pasado en plena apogeo de Torfolión de los momentos que empezaban a irse los teatros en Madrid y la verdad que funcionó yo vi que el público tenía muchas ganas de ver espectáculos, de ver cosas el público emocionado y bueno, para artistas como bien decía antes Juan nuestro rincón es el escenario aparte de echarle muchas horas al estudio pero bueno, esa orita y cuarta, orita y media de espectáculo es lo que te hace sentir que tienes que seguir trabajando para poder disfrutar de ese momento y después con respecto a lo que hemos estado haciendo bueno, hemos hecho una cosa nueva que se llama Invicto un espectáculo que se llama en Bolívar recientemente en Latinoamérica, en Venezuela precisamente en el Teatro Teresa Carreño de Caracas hemos estado, digamos, para hacer tres funciones al final hemos hecho ocho, nueve, no recuerdo cuánto y ya fueron tantos días que ya se me olvidan y ahora bueno, tenemos una cosa muy importante que es una vida en Colombia vamos a estar en el Teatro Santo Domingo Mayor que es el teatro más importante que tiene Colombia con parte de este espectáculo y con la compañía del Teatro la compañía de Contemporáneo de Teatro vamos a participar también porque es una cosa de la Embajada de España de España y Colombia vamos a participar en el día del 12 de octubre vamos a estar también en el Teatro Reyes Católico de Bogotá también vamos a participar en el cierre del Festival de Cine Iberoamericano de Cartagena de India y creo que el día 22 de octubre nuestra última actuación y bueno, una actuación muy importante porque Colombia es una plaza que todavía nosotros no hemos estado yo no he estado todavía en Colombia y tenía mucha ilusión de poder estar en creo que en la parte de Latinoamérica que me faltaba estuve en Brasil, hemos estado en Brasil, en Argentina, en Uruguay, en Venezuela pero Colombia, esa parte hay un público muy importante una ficción bastante importante al flamenco este teatro es un teatro muy importante el Santo Domingo Mayor, creo que se llama de Bogotá y además me hace muchísima ilusión de poder estar en esa maravillosa tierra y bueno, seguimos con nuestro proyecto estamos ahí con una película que estamos intentando de llevar a cabo estamos con nuestro podcast de flamenco de los espontáneos flamencos que ya le tomaremos la palabra sin que la alcalde nos diga que sí para algún día hacer la entrevista en alguna u otra fiesta se habrá pegado un baile de un domingo recién y lo que hacemos con estos programitas que estamos haciendo que entrevistamos a Picardo a Fabián Picardo a la Chispa, a la Mujer de Tamarón nos ha entrevistado a Antio Antonio nos ha entrevistado a Álvaro Quiroz en el golfista bueno, que nos cuenten los personajes que nada tienen que ver con el flamenco por qué, cómo llegan cómo entienden cómo llegan al flamenco y cómo bailan nos ha encantado rota con la palma a destiempo en algún momento y la verdad es que es bastante interesante y bueno, a la gente le gusta así que ya te tomaremos la palabra para entrevistar bueno, yo creo que eso es lo que vamos a presentar mirando al sur y bueno, como decían muchas gracias Juan, gracias a mi equipo Andaluz del Flamenco por que se haga ese circuito del flamenco viene del sur creo que es importante para la Lucida y para los amuntamientos que se acoge a ese circuito y bueno, estoy feliz en el estado que es el viernes para poder estar con él en este maravilloso espacio para poder estar con él y bueno, vamos a ver y bueno, vamos a ver